Ey, directamente desde Puerto Rico Ey, Joey, The King Esta vez junto a Carval Hecho pa' gozar This is from another block James, el electrónico Pa' todas las mamacitas del mundo entero Abo con gay tambo Tú tienes todo, tú tienes todo lo que quiero yo Abo con gay tambo Cuando tú bailas, no sé cómo explicar lo que siento por vos Tu mirada, tu movimiento Algo que se mueve dentro de mi pensamiento Y desordenando mi sentimiento Es que tú tienes Abo con gay tambo Tú tienes todo, tú tienes todo lo que quiero yo Abo con gay tambo Cuando tú bailas, no sé cómo explicar lo que siento por vos Tu mirada, tu movimiento Algo que se mueve dentro de mi pensamiento Y desordenando mi sentimiento Oye, Joey, ¿qué opinas de estas mamacitas? Díselo con sabor Tú tienes todo, de ti yo quiero un poquito Permítame aunque sea un bocadito No puedo parar de mirarte La triste realidad es que tu cola está muy grande para ignorarte Si fuera por mí A ti todo te darías a la luna Yo te subiría Si fuera por mí A casa te llevaría Y te lo estuviera haciendo todo el día ¡Ey! ¡Jejeje! ¡Cumbraestad! ¡It's your boy! Pa' que lo bailes todas las mujeres bonitas del mundo ¡Eh! ¡El Joey! ¡The King! ¡Legado de la mano de Dios! ¡Carval! ¡Jeje! ¡Hecho pa' gozar! ¡Oye, Joey! ¡Mucho sabor! Dominando diferentes estilos de música Ya tú sabes Bajo conga y tambo Tú tienes todo Tú tienes todo lo que quiero yo Bajo conga y tambo Cuando tú bailas No sé cómo explicar lo que siento por vos Tu mirada Tu movimiento Algo que se mueve dentro de mi pensamiento Y desordenando mi sentimiento Es que tú tienes Bajo conga y tambo Tú tienes todo Tú tienes todo lo que quiero yo Bajo conga y tambo Cuando tú bailas No sé cómo explicar lo que siento por vos Tu mirada Tu movimiento Algo que se mueve dentro de mi pensamiento Y desordenando mi sentimiento Te la to' mi sentimiento Déjame explicarte más cómo me siento Si fuera por mí A casa te llevaría Y te lo estuviera haciendo todos los días Ay, si fuera por mí A ti todo te daría Hasta la luna yo te subiría Si fuera por mí A casa te llevaría A casa te llevaría Y te lo estuviera haciendo todos los días Ay, si fuera por mí A ti todo te daría hasta la luna Es que tú tienes Bajo conga y tambo Tú tienes todo Tú tienes todo lo que quiero yo Bajo conga y tambo Cuando tú bailas No sé cómo explicar lo que siento por vos Tu mirada Tu movimiento Algo que se mueve dentro de mi pensamiento Y desordenando mi sentimiento James Electrónico This is From another block ¿Cómo estás? Los míos son las mujeres A mí no me lo ande más na' No me lo ande más na' Gracias.